Pedro Sánchez no ve en estos momentos que hay alternativa. Y no hay alternativa, hay que decirlo muy claramente, porque a él le viene muy bien que del centro a la derecha estén partidos. Es decir, ve que mientras que esa situación se dé, él puede hacer básicamente lo que le dé la gana, que no habrá alternativa política. Entonces, los que están del centro a la derecha tendrán que tomar una determinación, en mi opinión, de si quieren a Pedro Sánchez para muchos años, o si quieren a Pedro Sánchez para menos años. Entonces, pues, las bravuconadas están muy bien para no se sabe muy bien qué, pero cuando se quiere ser una alternativa clara de gobierno, hay que optar por ser una alternativa clara de gobierno. Álvaro, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pertenezco al...